Estoy ya con mi amiga Mary para darles un gran consejo a Ceyitos. Ahora, lógicamente, ¿hoy qué me ha traído mi amiga Mary? Te he traído un locro de zapallo con mollejitas saltadas, cocinadas con los nuevos productos Mary que tenemos acá. Ajo, ají amarillo y ají panca en pasta. ¿En dónde entra, en qué momento entra el ají amarillo, el ají panca y el ajo? Bueno, el locrito tiene ajos y tiene ají amarillo. Las mollejitas, ají panca y el arroz, ajos en pasta. ¡Un espectáculo el locro! ¡Qué rico! Les voy a contar que acá está el show, el ají, el ajo. Sí. Es un show, una explosión de sabores en la boca. En el paladar. ¿Y la mollejita? Las mollejitas están aderezadas con ajo, ají panca, sal, pimienta, comino, un poquito de vinagre y cocidas en aceite. Saltaditas, riquísimas. Que le da un sabor delicioso. ¡Qué espectáculo de sabor! Recuerden, los nuevos productos. Ajo, ají amarillo y ají panca en pasta de Mary. Chato. Te lo hablaste. Ceñito. Miren lo que les estoy dando, ¿eh? Su mollejita. ¿Qué le pone a la mollejita? Ají panca y ajos Mary. Ya, a la mollejita su ají panca y su ajito Mary. Pero, el ajo Mary, en esta presentación de sobres. ¿Están viendo? No vayan a los mercados. He tenido tercer COVID. Tercer COVID. Imagínate ir al mercado a que te den ají panca. La bolsa, toma tu ají panca. Vienen el ajo, a granel, ahí, con sus bolsas grandes, de tierra. Su ajo, su ají panca. No puede ser. Entonces, a granel, ahí están las bolsas. Te pasean las moscas. Y llevas el COVID a tu casa y todas las enfermedades. Con esas manos, imagínense. Yo estoy en contra totalmente de esto. Mil disculpas. Ya saben que las pastas Mary son elaboradas con productos naturales. Utilizando ají panca. Cuidadosamente seleccionados. Limpios, molidos. Para que el ama de casa ahorre trabajo. Solo abriendo el sobrecito del ají panca especial. Mary obtenga un mejor producto. Ya saben. Así que su sanador está delicioso, único. Y concentra el aroma porque huele riquísimo. Maravilloso. Me encantó lo que nos has preparado. Me encantó. El ocrito. Regálale un poquito la receta a las señitos que me están viendo del ocrito. Pero, por supuesto. El locro lo he hecho. He hecho un aderezo de cebollas con ajo en pasta Mary. Aceite. Luego le he puesto los cubos de papa amarilla y zapallo picado. Con un poco de caldito. Los he dejado cocinar con el choclo. Y luego, cuando se ha hecho puré, ya le he puesto la leche. Y la sal, bueno. Y también los... Tu madre te ayuda, ¿no? Sí. Qué lindo. Un beso grande, mi ceñito preciosa. Claro. Es que son recetas de las abuelas. Claro. No he dicho abuela, dile a tu madre, ¿ya? Le he dicho las abuelas del hogar, de la casa. Porque yo siempre tengo en contacto con las amas de casa. Bendiciones. ¿Quieren saber más de Mary? Adelántete ahí. Ají Panca Especial Mary. Con el mágico sabor y color al escabeche. Ají Panca Especial Mary. Ideal para dar sabor a tus comidas. Ají Panca Especial Mary. Magia para tus comidas. Magia para tu economía. Ají Panca Especial Mary. Ají Panca Especial Mary.